La primera temporada de Yu-Gi-Oh! tiene duelos muy interesantes en su haber. De hecho, a muchos de estos les hemos dedicado todo un video analizando las acciones y tratando de adaptarlas. Y tras haber terminado con esta serie, me dieron ganas de hacer un video como este, donde a continuación les expondré cuáles son los mejores duelos de esta temporada. Cabe mencionar que esta lista está basada únicamente en mi opinión personal, que es para nada objetiva. Probablemente muchos no estén de acuerdo con ella o tengan duelos que les gusten más y no aparezcan aquí, por lo que de antemano les pido que escuchen cada puesto y me dejen lo que opinan en los comentarios. Así que sin más que decir, comencemos con el video. En el puesto número 7 tenemos el duelo de Yu-Gi contra Kaiba Fantasma. Si bien el duelo se siente un poco lento al principio, conforme pasa el episodio y sobre todo al final, va teniendo mucha más dinámica. Además de que el inicio lento justamente es parte de la trama al tratar de imitar el primer duelo de Yu-Gi contra Kaiba para confundir al Trampas Locas. El duelo por sí solo tal vez no entraría en esta lista si no fuera por lo que sucede tras Bambalinas. Y es que ya sabemos que Kaiba, después de haber sobrevivido a la suicidación, accede al sistema de ilusiones industriales para buscar a Yu-Gi y cuando lo encuentra, nota que está a punto de perder contra un duelista que suplanta su identidad y está usando su baraja, por lo que decide intervenir para ayudar. A pesar de que Kaiba está velando por sus propios intereses al saber que puede perder tanto su empresa como a su hermano, hay un punto del duelo en el que se puede notar una verdadera preocupación por ayudar a Yu-Gi. Y a su vez, el Trampas Locas logra sentir esta conexión y está consciente de que el verdadero Kaiba lo está ayudando, lo que le da un subidón anímico, y a partir de este punto comienza a darle la vuelta al duelo, teniendo un desenlace muy épico con el ataque final del Dragón Blanco de Ojos Azules. Otro punto que a mi parecer le da mucha seriedad a este duelo son las emociones que logra transmitir ante la supuesta muerte de Kaiba. Por un lado está la incredulidad de todos ante la noticia, incluso el mismo Yu-Gi se ve dubitativo en algún punto por no saber si en realidad quien tiene enfrente es su rival. Por otro lado está la desesperación y angustia de Mokuba, que todo el tiempo insiste en que ese sujeto no es su hermano. Basta con mirar sus expresiones para saber que tenía su corazón puesto en la idea de que su hermano aún estaba con vida. Puesto número 7 para el duelo de Yu-Gi contra Kaiba Fantasma. El duelo con el mejor nombre del mundo ocupa este puesto. El campeón contra el creador nos ofrece, a mi parecer, el duelo más fluido de toda la serie. Sin pausas, sin tantos diálogos innecesarios de terceros y sin monólogos exageradamente largos de los principales protagonistas, lo que hace que se puedan disfrutar de las acciones del duelo en sí mismas al 100%. Pero evidentemente esto no es lo único que lo hace bueno. Si bien ya habíamos visto a Pegasus combatir en su primer duelo contra Yu-Gi, esta es la primera vez que lo vemos usar todas sus armas y jugar un poco más serio, mostrándonos la habilidad super rota que tiene con su ojo del milenio y haciendo alarde de su superioridad en todo momento, haciendo parecer al campeón del duelo de monstruos como un simple duelista más. Y el puntazo para mí que tiene este duelo por el cual logra escalar posiciones, sucede cuando Kaiba decide dejar de ver su mano y poner confianza total en su baraja. Llámenlo suerte, guionazo, estirar el chicle o como quieran, pero el haber robado las cartas que necesitaba en el momento preciso es señal de que ha comprendido que no todo se trata de habilidad en un duelo, obtener la victoria o simplemente demostrar que eres mejor. A veces simplemente es cuestión de fe. Siendo un Kaiba completamente antitético del que vimos al inicio de la serie, que en verdad pelea por algo que le importa, su hermano. En este puesto la verdad no hay mucho que decir, y es que el duelo de Yugi y Joy contra Paraidoja simplemente es de mis favoritos. Este enfrentamiento introduce por primera vez la mecánica del duelo doble, algo que a mí me encanta y cada que puedo juego de esta forma con mis amigos. Aunado esto, la combinación de mejores amigos le da un plus extra, ya que estos dos pareciera que llevan cientos de duelos jugando juntos, entendiéndose perfectamente a lo largo del duelo, confiando uno en el otro y protegiéndose cuando es necesario. Sin dejar de lado la primera aparición de monstruos muy emblemáticos, como el guardián de la puerta y el dragón de cráneo negro. Y a pesar de que el duelo se desarrolla a lo largo de tres capítulos, las pausas entre acciones no son muy largas, y como ambas parejas se reparten piñas constantemente, no se siente que te pierdas algo. Otro punto más, es que a diferencia del duelo de Thea contra Mai o el de Joy contra Rex, aquí el poder de la amistad no necesita de discursos interminables o putazos para que estos dos salgan vencedores en una nueva mecánica que no conocían, y en la que constantemente los hermanos calvos sacaban una nueva regla. Puesto número 5 para Yugi y Joy contra los hermanos Paradoja. ¡Es hora del duelo! Puede que este puesto levante algunos trinches, ya que este duelo es el favorito de muchos, pero para mí no llega a estar en el top 3. Me refiero a Yugi contra Pegasus en el enfrentamiento final del Reino de los Duelistas. El duelo en sí mismo es muy atractivo, pero lo que le da el toque más especial es ver la cúspide de la relación entre Yugi y el espíritu del rompecabezas, que si bien llevaban luchando juntos desde el principio, en esta ocasión el trabajo en equipo se vuelve más literal por el cambio de mentes, y gracias al cual logran contrarrestar la magia de Pegasus. Lo mejor es que esta idea de intercalar entre ambos es de Yugi chiquito, lo cual evidencia el crecimiento que ha tenido para pensar en nuevas estrategias, y que a su vez cuando él sale a la arena, muestra mucha confianza como duelista. Por otro lado, es la primera vez que vemos a Pegasus realmente sufrir y verse acorralado en un duelo, ya que en su enfrentamiento contra Kaiba realmente nunca se siente que este tenga descontrol sobre lo que sucederá. Y ni qué decir de cuando empieza el juego de sombras, se puede notar muy bien cómo Pegasus va trastornándose al pasar los turnos, cosa que también se simboliza en los monstruos que juega, teniendo esa característica actitud superior y déspota al jugar con sus monstruos de caricatura, para luego ver a un Pegasus más perturbado jugar con sus monstruos ilusionistas. Este duelo no escala más alto debido a dos situaciones que me parece importante remarcar. El duelo se desarrolla a lo largo de cinco episodios, y si bien esto no debería recalar en la calificación del duelo como tal, a veces corta mucho el rollo tener que ver a Tristán haciéndola de 007 y del exorcista, siendo únicamente hasta entrar al reino de las sombras donde por fin la trama se centra únicamente en el duelo. Y la segunda situación es que realmente no sabemos al 100% la capacidad de Pegasus como duelista. Que ojo, no estoy diciendo que sea malo, simplemente me hubiera gustado verlo en más participaciones antes de la batalla final, más o menos como pasa con Marik en Ciudad Batallas. Y salvo un pequeño monólogo en el duelo de Yugi contra Joy, no sabemos mucho acerca de sus ambiciones antes de enfrentarse contra el Trampas Locas, más allá de querer hacerse con sus rompecabezas del milenio. Cosa que se resuelve después al darnos un capítulo de contexto, donde ya podemos empatizar más con su situación, pero al menos a mí me hubiera gustado empatizar con él antes para entender su posición, y no después cuando ya hasta se lo echaron. Puesto número 4 para el duelo de Yugi contra Pegasus. Es momento de entrar a las ligas mayores. El puesto número 3 se lo lleva el duelo de Yugi contra Mai. El primer duelo del Suertes Locas considero que es el parteaguas de todo lo que nos enseñarán que es Yugi como jugador y como persona, ya que si bien entra al torneo para ayudar a Yugi con la misión de rescatar a su abuelo, también lo hace con el objetivo de superarse a sí mismo como duelista e intentar ganar el dinero del premio para su hermana. Siendo realistas, el duelo en sí mismo no es una maravilla, notándose demasiado la diferencia de nivel, ya que evidentemente al ser su primera vez en las grandes ligas, Yugi comete muchos errores y también se intimida un poco por la estrategia aromática de Mai. Pero a pesar de esto y gracias a las palabras de sus amigos, logra enfocarse nuevamente, recupera la confianza y pone toda su fe en el último robo para terminar ganando. Por otra parte, es la primera vez que vemos la capacidad de Mai como duelista, que a pesar de ser muy buena se deja llevar mucho por su ambición, y ciertamente se pasa de confiada tanto con su circo de psíquica como de su habilidad en el duelo. A su vez, también escuchamos el primer discurso contrario al poder de la amistad que irá soltando a lo largo de la serie, mencionando que en un duelo y sobre todo en una competencia, los amigos quedan de lado y tienes que velar por ti mismo. Y aunque lo hace de manera un tanto brusca, no podemos decir que no lleva algo de razón, lo que hace aún más especial este duelo, existiendo este choque entre ambos puntos de vista. Además, este duelo inicia una bonita tradición de muchas, demasiadas, exageradas veces que le hacen un chanchullo raro a Joy y aún así logra salir adelante por sus propios méritos. También gracias a la suerte, ¿para qué nos vamos a engañar? Puesto número 3 para el duelo de Joy contra Mai. El merecedor de este puesto es para el duelo que lo inició todo. El duelo que todos hemos visto, que hasta tu mamá ha visto y seguro tu perro también lo ha visto. Pero lo más importante, es el duelo por excelencia creador de memes. El primer duelo de Yugi contra Kaiba en realidad no necesita mucha explicación. Como lo mencionamos antes, es el que comenzó todo este fenómeno. Y aunque no lo crean, muchas personas entienden referencias de Yu-Gi-Oh solo por este capítulo. Se sorprenderían de la cantidad de personas que saben quién es Exodia aunque solo haya aparecido en un capítulo. Este enfrentamiento, más allá de todo lo que ya conocemos, se caracteriza por ser la primera aparición de los antagonistas. Por una parte, conocemos que Yugi posee cierta personalidad extraña que lo hace ser más fuerte y confiado. Y a pesar de que todo pareciera estar en su contra, nunca se rindió y aguantó hasta el último suspiro, porque es lo que su abuelo le ha enseñado y debe confiar en el corazón puesto en ese mazo. Por el otro lado, vemos la primera faceta de Kaiba como alguien déspota, engreído y capaz de pasar por quien sea solo para alimentar su propio ego. Todo ello viéndose reflejado también en la necesidad no solo de vencer a Yu-Gi, sino de aplastarlo, pisotearlo y humillarlo al igual que hizo con su abuelo, cosa que le costaría caro ya que todos sabemos cómo terminó eso. Igual que el puesto anterior, el duelo como tal no brilla demasiado por sí solo, ya que la mayoría del tiempo Yu-Gi se hace bolita ante la ofensiva de Kaiba. Pero lo que hace que todos querramos verlo una y otra vez son esas palabras, esas bellísimas palabras que estoy seguro recalan en la mente de más de uno. El monte de mi abuelo no tiene naipes patéticos, Kaiba. Pero lo que sí tiene es al invencible Exodia. Ah, se me pone la piel de gallina. Puesto número 2 para el primer duelo de Yu-Gi contra Kaiba. Antes de pasar al primer puesto, me gustaría hacer una mención honorífica a estos duelos que aparecen en pantalla, los cuales no logran entrar en este top por detalles muy puntuales, cosa que sería muy diferente si habláramos de la versión original, ya que todos ellos tienen mucha más profundidad y podrían entrar fácilmente en este top. Pero ese será tema para otro video. Así que vayamos de lleno al puesto número 1. ¡Es hora de... 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 del duelo! Creo que para sorpresa de pocas personas, el primer lugar se lo lleva el que, según mis propios criterios, es el mejor duelo de toda la primera temporada. Me refiero al segundo duelo de Yu-Gi contra Kaiba. Puede parecer repetitivo y hasta injusto que los dos primeros lugares sean para duelos con los mismos protagonistas, pero hay que tomar en cuenta que la situación es completamente diferente. Y es que si bien el puesto anterior es por mucho el más icónico de todos, apenas tenemos contexto de los personajes, siendo que uno pelea por sus convicciones para honrar a su abuelo, y el otro simplemente quiere alimentar su egocentrismo. Entonces, lo que cambia aquí es que ahora ambos tienen un objetivo por el cual dar todo de sí mismos. Y lo mejor es que eso no es exageración. Kaiba verdaderamente toma esto como una revancha, y en sus propias palabras, ahora sí pelea con pasión, y tiene un motivo para creer en las cartas. Tanto es su compromiso por ganar este duelo, que al verse acorralado por no poder sobrepasar la muralla de Kuribos, literalmente amenaza con hacer la automatación. Si eso no es estar comprometido con tus objetivos, entonces no sé lo que es. Es imposible no mirar a Kaiba al final del duelo con un poco de empatía, porque su único deseo es salvar a su hermano, y si él no puede hacerlo, entonces le habrá fallado a él y también a sí mismo. Por la otra parte, Yugi entiende que Kaiba ha cambiado y ya no pelea solo por su ambición, es por eso que decide aceptar el desafío. Pero al ver que el Suicidos Locos hará lo que sea para ganar, entra en una lucha interna en la que por un lado debe triunfar para rescatar a su abuelo, y por el otro no puede poner la vida de Kaiba en riesgo. Pero eso no es lo único que destaca, siendo que el duelo en sí es muy dinámico, y constantemente vemos respuestas de ambos jugadores para neutralizar al contrario, destacando por supuesto la invocación del dragón definitivo de ojos azules, y la capacidad de Yugi para sobreponerse a esta criatura sin contar con sus monstruos más fuertes, siendo el ejemplo más claro la muralla de Kuribus. Puede que tres capítulos de duelo suenen a bastante, pero al no haber prácticamente ninguna interrupción, es seguro que no despegarás el ojo de la pantalla hasta que termine el duelo. Debo reconocer que cuando volví a ver este duelo después de mucho tiempo y no recordaba muy bien lo que pasaba, tuve un verdadero sentimiento de incertidumbre porque no sabía qué podía pasar. Las jugadas de ambos me sorprendían y solo esperaba cuál sería el movimiento del siguiente jugador para contrarrestar lo anterior, y es justamente esto lo que le da un puntazo más a este duelo. Si bien el protagonista, como ya es costumbre, tuvo un par de salidas a situaciones adversas, guionazos como a mí me gusta llamarles, el desenlace es tan caótico e inesperado que de verdad no concibes que Yugi, amo y señor de las trampas locas, vaya a perder un duelo. Es por todo lo explicado anteriormente y por alguna otra cosa que se me haya olvidado, que la medalla de honor al mejor enfrentamiento de la primera temporada se la lleva el segundo duelo de Yugi contra Kaiba. Nuevamente debo recalcar que este top está hecho bajo mi propia opinión y punto de vista. Es por eso que ahora les toca a ustedes compartirme en los comentarios cuál es su top 5, 10 o simplemente los duelos que más les gusten de esta primera temporada. Recuerden que siempre los leo a todos. Así que ya saben, si gustan suscríbanse, compartan ahora más que nunca, activen la campanita y denle un fuerte me gusta para seguir haciendo este tipo de contenido. Muchas gracias y hasta la próxima.